Os voy a enseñar la cara B de las fotos, ¿vale? Una imagen vale más que mil palabras. Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Buenos días, desde el paraíso. Hoy vamos a pasar el día en Gili y Trahuangán y vamos a hacer la ruta del columpio, que vamos a ir a ver todos los columpios que hay en la playa. Vamos a ir ahora por la mañana porque aunque son más chulos al atardecer, al atardecer, como os dijimos en el vídeo anterior, es imposible hacer fotos porque hay hasta cola. Y luego vamos a ir a probar a hacer snorkel. Que los sitios para hacer snorkel, donde contratas las excursiones, pues como es el fin del ramadán, pues está todo en plan fiesta, ha cerrado los comercios y demás. Intentaremos hacer snorkel por nuestra cuenta e iremos en busca de tortugas marinas, a ver si somos capaces de encontrarlas. Bueno, hay un montón ver tortugas marinas. Aquí el sol estaba súper fuerte, ayer en el barco, que no nos dimos crema porque estaba nublado con tormenta y tal, nos quemamos la cara y yo me quemé los labios. Esta mañana me he levantado con todo el labio hinchado, que parecía así, y ahora se me ha bajado un poco, pero es del sol. Yo me he despertado esta mañana, le he visto a Mary el labio y le digo, pero Mary, pero ¿qué has hecho esta noche? Digo, se ha levantado, se ha dado juerga, se ha pegado una leche, se ha, no sé, ya. Yo no quería tomar el sol, pero es que aquí es inhabitable y es que pega mogollón el sol y te tienes que estar todo el día echando crema. No solo crema, crema, mosquitos, llevamos todo el viaje con esa rutina. Y protección del 75, aquí vienes con la típica crema Nivea de protección 8 o 16, aquí chicos no vengáis así, ni se os ocurra venir solo con esa protección, por muy morenos que queráis estar. Yo no quería estar moreno y mirad cómo ha acabado, con crema del 75. No, no les engañes, tú no te has dado crema, ayer no tuviste crema, por eso te has quemado. Bueno, Mary y Tierra, ayer en el barco tuve un problema, yo no os quiero engañar, yo solo intento protegeros chicos, hacedme caso. Yo aquí ya soy como mogli, desde que he llegado a esta isla no me he puesto las zapatillas, ni las chanclas, ni para ir en bici. Bueno, ayer por la noche me las puse un ratito por la noche y estoy ya totalmente selvatizado. A ver, selvatizado ya verás luego para ponerte las zapatillas y volverte a sentirte atado. ¿Qué pasa, Mary? Es que Mary lleva una batalla con un mosquito aquí, vamos, creo que lo ha matado, pero le ha pegado un picotazo. ¿Cuántos mosquitos te han picado ya? Buah, yo pensaba que no me iba a picar ninguno y me han picado un montón ya, eh, y todos en esta pierna. Es que la otra igual sabe peor. De todas formas, ayer en el barco vimos a una chica con las piernas descubiertas y a unas picaduras había más trozo con picadura que con piel normal. Yo creo que a esa chica la había picado un hipopótamo con un alijón gigante porque aquello no era normal. Esa chica igual no se había echado repelente en todos los días, yo me estoy echando tres veces al día y aún así me están picando. Ya hemos llegado al primero, es uno rosa que está en un hotel que se llama Pink Coco. Es que esta es la isla del cuquismo, de la decoración del cuquismo. Joder, cuántas moscas. Hay todo, lucecitas, cositas colgando, piñas, columpios, adornos como este de corazón, súper chulo. Y bueno, vamos a ir parando en algunos hasta que Mike aguante porque creo que ya está hasta las narices de los columpios. Vamos a hacer una foto en este columpio que es muy guay. Y Mary se quiere meter con el pantalón puesto. Mary, quítate el pantalón. Es que ahí parece que no cubre, pero esos columpios están súper altos. Ahora estamos en un restaurante o bar súper chulo que se llama Dexiles, que ayer por la noche estaban tocando los timbales y había un ambientazo brutal. Y también tiene columpios que están hechos con troncos y son súper chulos y una hamaca. Como las fotos de mañador no suelen ser muy allá, pues claro, Mike se mete sin camiseta. Para entrar al columpio te mojas hasta las tetas y ahí se ha puesto la camiseta. Que yo te he visto que te ibas a caer, ¿eh? Porque claro, te tienes que sujetar con las dos manos al columpio y me entras vestirte. Y luego había ahí una japonesa o china o no sé lo que sería. Se ha metido con los vaqueros y la camiseta y ha quedado toda mojada, pero claro, queda mejor la foto vestida. Y yo de mañador. Para una chica como Mary, que va tan mona y con un bañador tan chulo y tal, aún puede quedar bien la foto. Pero para un chico, una foto en bañador no queda bien, a mí no me gusta por lo menos. Prefiero llevarme un buen recuerdo del sitio con una foto que a mí me guste. Que no sé, que no es por no tener un cuerpo banón y nada de eso, a mí eso me da igual. Pero por ejemplo, mirad el japonés que está ahora mismo en el columpio. Sed sinceros, chicos. ¿Vosotros creéis que esa foto va a algún lado? Esa foto, pues bueno, no la puedes tener en tu casa en un marco ahí en el salón para cuando venga las huesitas. Ahí enseñando los pezoncillos. Y más tú que vas con toda la marca de la camiseta. Claro, a ver, y también yo, que es que uno de los motivos ha sido que voy con la marca de la camiseta. Quería tener un buen recuerdo de la foto y del sitio. Y aquí está el resultado. Yo creo que ha merecido la pena. A ver, yo ahí las he pasado putas, porque el columpio resbalaba, era súper inestable, había pececillos de colores que encima me han distraído por debajo. Y cuando vienen las olas el columpio se mueve. Estábamos tomándonos aquí una cerveza, tan tranquilamente, cuando de repente hemos visto un caballo en el mar. Pero no un caballo de mar, un caballo del oeste en el mar. Ahora me acabo de enterar que los caballos saben nadar. Es que me quedo sin palabras aquí en esta isla. Habíamos venido aquí al lado de la playa a comer un plato de pad thai. Que tenían anunciado que es que llevamos más de una hora aquí sentados esperando a que nos tengan la comida. Nos hemos oído ya la Vintan, la grande. Y Meri me acaba de dejar solo. Meri me ha dicho, bueno Majo, de que has toqué esperando la comida. Que yo me voy a relajarme y a esperar más cómoda. Meri nos anda con historias. Meri te deja aquí. Bueno, mejor lo veis. Así espero yo también la comida de Meri. Bueno, ha sido sentadme en la hamaca y metad en mis pad thai. Eso sí, más pequeño creo que vas a merendar bien hoy, eh. Hombre, la ración de pad thai es un poco pequeña. Esto augura una gran merenda, chicos. Y si no hay merenda, pues será una gran cena. Hombre, la Vintan la tiene muy buena. Hemos comido los dos por 25 euros. Dos cervezas grandes, dos platos de pad thai, un fish and chips y dos cafés que estaban bastante buenos. Ahora tenemos que volver a coger la bici hacia el hotel. Y el asiento quema como el demonio. Yo voy sin pantalón, me voy a abrazar el culo. ¿Qué es que te deja el mío, mi bañador? Queda mucho. Mi chichi. Es una araña, ¿verdad? No, Meri, es una mosquita pequeña. Bueno, acabamos de entrar a la habitación y nos hemos encontrado una pequeña araña. Pequeña, ¿no? En la puerta. Y ahora estoy aquí esperando a que Meri termine de hacer pis. Porque como el baño está libre, pues ahora no se atreve a estarse aquí sola por si aparecen más. Es que si te vas la veré, siempre las me dios sola. Me tengo que quedar aquí. Claro, es que esa ventana está abierta. Ahí tenemos la ducha. Y es que el baño está completamente al aire libre. O sea, está como cerrado, pero el bambú de la pared tiene huecos. Dan directamente a la naturaleza. Cuando vienes al baño, y está el baño así, en medio de la naturaleza, y está al aire libre. Y vas a hacer pipí o vas a hacer caca. Pues tienes que tener un ojo en lo que estás haciendo y otro ojo ahí fuera. Porque nunca sabes lo que te va a parecer. Y luego también la ducha, claro, la ducha está al aire libre. Aquí está la ducha. Y ahí está eso abierto. Si llueve, ¿qué ocurre? ¿Te duchas o no te duchas? Porque si llueve, te está cayendo agua de la ducha y te está cayendo agua del cielo. No sé, preguntas que me hago yo, chicos. ¿Vosotros qué haríais? Si llueve, ¿os ducharíais o no? Vamos a alquilar unas gafas, un tubo o lo que nos dejen, y vamos a ver si encontramos un buen sitio para hacer snorkel. Nos vamos a llevar únicamente la cámara acuática, la pequeña. ¿Meri, te gusta el fondo del mar? A mí me encanta. Venga, vamos a buscar tortugas y el fondo del mar. Cuando encontremos una tortuga, yo me vuelvo loco. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues acabamos de llegar ya. Después de hacer snorkel, menuda paliza nos hemos pegado. Porque hemos estado en el agua más de una hora, en un sitio. Luego hemos cambiado porque allí tampoco había demasiada cosa. Y al final hemos conseguido ver una tortuga. Ha sido uno de esos momentos que dices, estoy viviendo algo histórico. Cuando Meri me ha avisado de que, así con las manos, de que había una tortuga debajo nuestra. Vamos, se me ha acelerado el corazón y todo. ¡La he encontrado yo! Es que Meri tiene un radar para encontrar todo tipo de bichos. Mosquitos. Encuentra los mosquitos donde nadie más encuentra los mosquitos. Ha encontrado la tortuga que estaba además súper disimulada debajo de un enorme coral. No sé cómo se habrá visto en el vídeo realmente. Nosotros hemos intentado grabarlo todo lo mejor que podíamos. Porque llevamos una cámara acuática que no es muy allá. Y luego además nos estaba arrastrando la corriente. Llevábamos una hora en suspensión ahí en el agua. Yo estaba hecho polvo, o sea. Yo estaba deseando tocar roca con el pie para mantenerme un poco... Porque es que es una reventada brutal. Pero ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena porque ver una tortuga en su hábitat... Una tortuga además enorme, porque era enorme. Lo que pasa es que se ha ido enseguida al fondo. Yo quería que nadara con nosotros. Así que nada chicos, ahora nos vamos a dar una ducha. Y vamos en busca de un buen atardecer. Y seguimos con este día tan intenso. Y Meri, yo creo que este día va a ser uno de los días top de mi vida. Yo Meri estoy viviendo muchas cosas top, cariño. Y las estoy viviendo todas contigo. Y en este viaje. Es que estoy muy contento con Meri porque como ha encontrado la tortuga... Pues estoy muy contento. ¿Qué queréis que os diga? Jajaja. Hemos encontrado un sitio más o menos tranquilo. Porque está todo con bastante gente. Donde poder ver el atardecer. Y yo creo que hoy el atardecer va a ser épico. Mike y Meri se van a poner en busca de fotones. Y en busca del mejor atardecer de la isla. Ya están los caballos aquí galopando. Todo y uno de japoneses. La cosa promete chicos. Antes de empezar con la sesión de fotos. Vamos a descartar la foto en los columpios. ¿Vale? Nos vamos a centrar en el atardecer. Os voy a enseñar la cara B de las fotos. ¿Vale? Lo que muchos de vosotros en la ruta de los columpios. Que os hemos enseñado esta mañana. Que os hemos enseñado varios. En el anterior vídeo también visteis alguno. Se ven siempre fotos en Instagram. O en portales de fotografía. Donde no hay nadie. Pero es que realmente detrás de la cámara. Os voy a enseñar lo que hay chicos. ¿Vale? Una imagen vale más que mil palabras. Mirad el columpio. Y mirad toda la fila que hay. Esperando a que el que se está haciendo la foto. Termine para ponerse. Para ponerse él. Mirad el columpio. Eso es lo que hay detrás de la cámara. Que no se suele enseñar en muchos vlogs. Y en muchos canales tampoco. Nosotros como sacamos todo. Pues ya os lo he enseñado. Entonces. Para todos aquellos que nos preguntáis. ¿Cómo conseguís esas fotos? Para que no salga nadie. Para no sé qué. Para no sé cuántas. Pues es que las conseguimos esperando. Y teniendo muchísima paciencia. Nada más. Hoy es imposible hacer una foto en ese columpio. Lo que más me ha gustado de esto. Del atardecer de hoy. Ha sido que mientras hacíamos fila para el columpio. A mi derecha había dos chicas de India. Detrás había unos chicos que eran australianos. Y delante había un ejército de japoneses. Japoneses había como 300.000. Y luego pues hay gente de Estados Unidos. Hay gente de todos los sitios. Y lo que me gusta es estar rodeado de tanta gente. Y tanta gente de un punto diferente del mundo. O sea. Eso para mí es increíble. Realmente. Estar rodeado de gente tan diferente. De tantos sitios. Escuchando hablar tantos idiomas alrededor. Para mí es un sueño. Y estaba en ese momento ahí rodeado de tanta gente. Con el atardecer de fondo. He pensado. Mike. Si levantas la mano. Puedes tocar el cielo. Me encanta. Bueno vamos a cenar en un buffet. Que al principio nos lo han pintado. Como que había barbacoa y tal. Pero una vez que nos hemos sentado. Pues no entraba la barbacoa. Pero bueno. Al final vamos a cenar aquí. Que yo no soy muy fan de los buffets. A mí los buffets no me gustan. Pero bueno. Por lo menos comeré postre. Que no he comido postre en todas las vacaciones. Yo tampoco es que sea especialmente fan de los buffets. Pero este tiene muy buena pinta. Este comida de Indonesia. Tienes arroz, pescados, tienes pollo, tienes noodles. Y Mary se está comiendo una sopa. A 30 grados. Porque apetece. Es que Mary es muy fan de la sopa. Algo que me encanta de estos sitios. Es que en la mayoría de garitos. Suele haber un tío tocando. Música en directo. Mientras tú cenas. Pero tienes que estar aquí aguantando. La música de fondo. Como tipo despacito. Y cosas de esas. Además suele ser música que nos gusta mucho a nosotros. Así tranquila. Rolo acústico. Como ese chico que canta como los ángeles. Bueno pues ya estamos en la cama. En la cama para hablar con vosotros. Porque ahora nos tenemos que hacer la mochila otra vez. Que por cierto Beri. En este viaje. ¿Cuántas veces hemos tirado a hacer la mochila? No sé. Pero mi mochila es un dormidero de monos. Cada vez tengo más cosas. Menos espacio. Cada vez está más deforme. Bueno. Ya hablaremos de la mochila al final. Porque los mochileros. Se me van a tirar al cuello los mochileros. Hay gente que es muy pro mochila. Pero nuestro viaje ha sido nuestro viaje. Para nosotros la mochila. Es que no le veo ninguna ventaja. Si vas a grabar vídeos. Y vas con un portátil. Y varias cámaras como nosotros. La mochila no es buen plan. Y vas con todo organizado. Si vas a la aventura. Que no sabes dónde vas a dormir hoy. Que vas solo con una cámara reflex. Escojando el cuello. O una GoPro. Bueno. La mochila. En ese caso. Si que sería la mejor alternativa. Pero en nuestro viaje. En nuestra forma de viajar. Y tal y como lo teníamos planeado. La mochila ha sido. Pues un grano en el culo. Que nos ha limitado el espacio. Y muchas veces el movimiento. Porque pesa mucho. Podíamos haber llevado maleta. En todos sitios perfectamente. Hasta en las Yili. Que decían que te tiraban al agua. Y no es verdad. Nos dejaron con una escalera. En la arena. Y además. Los del barco sacaban todas las maletas y mochilas. Había mogollón de maletas. Y es que luego podías ir con maletas perfectamente. De hecho. Yo creo que he visto más gente en este viaje. Con maletas que con mochilas. Yo también. Nosotros. Nos ha perjudicado en el sentido de que. Hubiéramos venido. Más cómodos. Con más cosas. Con más ropa. Limpia. No tener que estar aquí. Haciendo virguerías. Para ponernos una ropa. U otra. Pasando por las lavanderías. Y luego. Que en las mochilas. Está todo súper desordenado. Nos hemos pegado todo el viaje. Buscando cosas. Diciendo. A ver dónde está esto ahora. A ver dónde está lo otro. De momento. Prefiero la maleta. Yo también. De lo que hemos hecho de viaje hasta ahora. Hubiera venido con la maleta. Pero bueno. Cambiando de tema. ¿Cuántas veces hemos hecho la mochila? A ver. Y que no me has respondido. Muchas. Igual ocho por ahí. O siete. O muchas. Muchas. Bueno chicos. Hoy ha sido un día top. Hoy lo vamos a marcar en rojo en el calendario. Estos días están siendo más relajadillos. Porque es otro tipo de viaje. Pero nos está gustando muchísimo. Tampoco paramos eh. No. No paramos. Porque aquí la gente lo que hace es que se dedica a estar tumbado. A tomar cócteles. A tomar el sol. A estar en el hotel. Tampoco se dedica a inspeccionar la isla como hemos hecho nosotros. De ir para arriba. De ir para abajo. Nosotros es que somos puros inquietos y ya está. Y nos gusta. Ahí nos va el barro. Y mañana nos vamos de esta isla. Y vamos a otra de las islas Gili. Que es Giliers. Ahí nos espera una villa privada. Que es el capricho del viaje. Que tengo un mogollón de ganas de llegar a la villa. Bueno tampoco me quiero ir de aquí. Pero también tengo ganas de llegar allí. En el próximo vídeo chicos. Fedeis nuestra super villa privada. Y luego la isla a la que vamos. Que es más tranquila que esta en la que estamos ahora. A ver. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Darle a like si os ha gustado. Que si no estás suscrito. Te suscribas. Dejanos por aquí lo que te haya de mola atención. Nos comentas. Y nos vemos el siguiente domingo con Indonesia. Adiós. Adiós.